Hola amigos y amigas de la revista Nice Designs para España, soy Chelo Soler, master artist y ambasador por Easy Flow and Queens of the Nails y hoy vamos a hacer un diseño nupcial, espero os guste, muchas gracias. Después de los procedimientos de preparación tradicionales de la uña natural y una vez colocado el molde, vamos a hacer lo que denominamos un estileto gótico, es una uña que va a ser muy sencilla de aprender y además vamos a trabajar con un foil, con un papel especial. Empezamos haciendo el cover, vamos a trabajar el cover de Easy Flow, colocamos la bola en la punta de la uña para prolongar el lecho y tiramos hacia arriba para dar la estructura. Recordad que la primera bola tiene que ser siempre un poco más seca que el resto para que no se nos note la unión de la uña natural con la prolongación. La siguiente bola va a ser un poquito más húmeda porque vamos acercándonos hacia cutícula para que no se nos note luego el crecimiento y la siguiente bola un poquito más. tenemos ya la base, vamos a hacer la punta. Para hacer la punta voy a utilizar polvo clear de Easy Flow y tengo que hacer una punta muy 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 fina. Acordaros de seguir estrictamente las líneas del molde para que nos queden los laterales totalmente rectos. Vamos a coger un poquito más. La forma del estileto gótico va a ser redondeada en punta. Vamos, utilizamos el molde de estileto, pero la estructura es como una uña más bien cuadrada o un estileto square, lo que quiere decir que es un poco más estrecha en punta que en la base. Vamos a aplicar de la colección Party Time de Queens of the Nails un poco de brillo, va a ser este tono, para darle otro efecto al foil también. Voy a limar la estructura de la uña. Voy a cortar un trocito de foil. y voy a colocar resina en toda la superficie donde he puesto el clear, el tono clear. Coloco el foil y presiona. Aunque os quede un poco arrugado no pasa nada, va a ser el efecto que luego va a tener la uña. Corto con la tijera lo sobrante. Corto con la tijera lo sobrante. Todo el foil que me sobra. Con un cúter, y si os atrevéis, lo que vamos a hacer ahora es cortar por donde está la línea de sonrisa. Con mucho cuidado. Es casi más difícil colocar el papel que hacer la uña. Con la pinza, vemos a ver si ya lo hemos cortado y podemos llevárnoslo. Ya tengo lo que es el foil colocado en la superficie de la uña. Y lo que vamos a hacer ahora es cubrir toda la superficie con clear. Una bola en el centro para crear la estructura. Vamos llevando la cutícula muy suavemente. Y la tiramos hacia la punta. Otra bola, donde hemos terminado la anterior. Aseguraros de cubrir totalmente el foil y de sellar muy bien todos los lados para evitar luego que el foil se os despegue de la punta o de los laterales. Vamos a empezar limando los laterales de la uña. El otro lateral. El arco bajo. El otro arco bajo. Totalmente paralelos al highline. A la línea de nacimiento de la uña. Y la superficie. Muy suave, para no comernos el acrílico y que se nos viera el papel. Vamos a colocar ahora una capa de V30 y de NIS. El NIS es el Never Yellow Sealer. Es un sellador que nunca amarillea. V30 es un sellador de acrílicos que tiene un 30% de protección solar. Con lo cual, si lo aplicarais y encima no lo protegéis. Si toca la uña bronceadores o toca cremas o toca ropa que puedan llevar tintes. Lo que os va a suceder es que el V30 se hace como pegajoso. Entonces, si encima colocamos el Never Yellow Sealer. Normalmente lo vamos a llamar NIS. Esto no ocurre. Vamos a aplicar dos capas de V30. Y luego aplicaremos una de Never Yellow Sealer. El NIS. Por arriba y por dentro de la uña. Una vez seco el V30 y el NIS, vamos a proceder a colocar unos brillantes alrededor de la zona de sonrisa. Para esto, vamos a utilizar resina, un punzón y brillantitos. Tenemos un lado. Vamos a colocar ahora resina en la otra mitad de la uña. ¡Vamos a excuses! Let's Coronavirus готов… ¡Canios! Baut наст��ando un preciso lajean a presencia. De la Uña conventional al precio, a hum brightilante en la architectura. Esto no ocurre cuando tengo lessor en la placar. Turning el lugar. ¡Vamos a deductir a V252 con montón de vigas. Vamos a empezar para hacer la rosa colocando un poco de High Definition White en un lateral y tenemos que esperarnos un ratito hasta que el producto empiece a hacerse mate. Si yo intento ahora, en este momento, trabajar el producto, lo que me va a suceder es que va a volver al sitio porque la mezcla está todavía demasiado húmeda. Ahora ya está mate el producto y puedo perfectamente trabajarlo y presionarlo. Vamos a aplicar otro poquito para hacer otra parte del diseño. Veis que el producto ahora está muy brillante. Hasta que no empiece a hacerse mate, yo no voy a trabajarlo. Me espero un poco, empieza ya a hacerse un poco mate. Con el pincel vamos a moverlo para crear el diseño que queremos de la flor. Y voy a añadir muy poquito en esta parte para crear otro peñal. Vamos a hacer una media rosa. Empieza a hacerse mate. Con el pincel presiona para darle la forma al pétalo. Ya tengo la primera parte de la rosa hecha. Ahora voy a coger una bola, no muy grande, pero sí lo suficiente como para que me tape el centro de la rosa. Coloco la bola. Si yo ahora presionara la bola, lo que me pasaría es que volvería otra vez al sitio. Mirad, si yo presiono, ¿veis? Vuelve el producto al sitio. Con lo cual tengo que esperarme a que el producto empiece a polimerizar con el fin de yo poder manejar esta bola. Presiono el centro, ya empieza ese mate. ¿Veis como ahora ya se queda el dibujo? Que no vuelva al sitio. Y a partir de aquí voy abriendo para crear esa media rosa que quiero. Con un pulzón de aguja, también lo vendemos nosotros en nuestras instalaciones y algunos distribuidores autorizados, vamos a cortar el acrílico, vamos a levantar de una parte de la rosa, la colocamos haciendo un circulito o una espiral y vamos a continuar haciendo otra hoja en este lado, donde hemos levantado. Colocamos el producto, dejo que seque un poquito y lo mismo de antes, presiono, presiono para crear el pétalo que me falta. En el centro de la flor, cojo un poquito de acrílico blanco para terminar la rosa, el pestil. Vamos a hacer otra un poquito más pequeña, al lado. Oh, I would die with my hammer in my hand Oh, I would die with my hammer in my hand Oh, I would die with my hammer in my hand ¡Gracias! Lo mismo de antes, cortamos el acrílico, vamos a hacerlo hacia el otro lado, vamos a hacer una hoja, estiramos, esperamos que polimerice un poco para que donde la marquemos se nos quede ya la forma y con la punta del pincel vamos a darle la forma que queramos. Para finalizar, vamos a colocar dos brillantes en los centros de la rosa. Y este sería nuestro diseño de elipcias de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!